Chachachai 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 ¡Mágico de nacer! ¡Mi primo! ¡Esa! La mitad del equipo de sonido de San José Chachachai 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 Cachachachai Chachachai Martíneros Houseday ¡Y los de Zumbia Fantastico! ¡Vivido centro! ¡Vamos a empezar! ¡Y la mano arriba, la mano arriba! ¡Está bailando! ¡Amato! ¡Amato, más de mi corazón! Por buscarme otro mejor ¡Amato, más de mi corazón! Por buscarme otro mejor ¡Amato, más de mi corazón! ¡Amato, más de mi corazón! ¿Qué vas a encontrar? ¡Nunca más! ¡Disto que cantarás! 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 ¡Disto que cantarás!